¿Tú impresiones de esta carrera? Bueno, el K-42 de Chile para mí siempre es espectacular, el circuito es espectacular, la organización es increíble, así que yo siempre vengo, hace tres años que vivo en Chile y hace tres años que estoy por acá, no me la pierdo nunca. Además, la verdad que es mi preparación siempre para el Endurams, así que es imperdible. Y en esta ocasión, bájame la carrera, tu rival, que llegaste tú primero arriba al retorno. Sí, bueno, o sea, llegué arriba, sabía que la diferencia la podía hacer subiendo, pero bueno, quizás ataqué un poco tarde, creo que ataqué como a falta de cinco kilómetros para llegar arriba y no alcancé a sacarle tanta diferencia. Además, realmente Luis ha hecho una muy buena carrera y ha bajado realmente a un nivel que yo no sé si soy capaz. Pero a nivel personal, muy contento porque pude terminar los últimos cinco o seis kilómetros en un ritmo realmente impresionante para mí, teniendo en cuenta que estoy preparando otras carreras más largas, muy, muy, muy contento. Gracias, Ayrra.